De lo que a mí me parece que es interesante de ver películas así. Tenemos una historia, una sinopsis que puede ser bien interesante. Un matrimonio en problemas, un hombre exitoso que se está alejando de su esposa, involucrado con unas elecciones y satanismo. Y al medio de metraje yo creo que... Ah, el White Show tiene que morirte por compararla solo con el White Show. Por eso solo tiene que morirte. Cubre y tiemble, cubre y tiemble su tumba ahora mismo. Sí, y si la hija descubre y se entera, me borro de... Y hay algo que no tiene nada de sentido en la película. ¿Algo? ¿Algo? ¿Ahora es la cosa? Ah, pero tú también, si solo hay una cosa, no tiene sentido. Sí, pero el tigre estaba quebrado. Al principio de la película no hay cuarto, Nina, y de repente cuando él se levanta del coma, él tiene cuarto para los detectives, para todo el mundo. Y la escopeta, la escopeta que salió de la nada. La escopeta, que abrimos un clóset. Hay una escopeta, ¿por qué? Porque el tío no dice... La escopeta, la cabeza, que sale ese chifero de sangre así, por computadora. Ya no va a matar. La mejor edición. Y le podemos pregar un trompón, el alguacil, y no pasa nada. Sí, el alguacil. Un tipo que está quebrado, que luego se tiene... Eso, hay pautas que la historia va presentando. Lo que sucede es que se nos pierde en su ejecución. Mi parte favorita fue cómo introdujeron el problema familiar. Vamos a hacer un flashback de la nada, porque ella está un poco en cómoda en el parque. ¡Flashback! ¡Oh, no, me está matando! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no tienes a ellos... Tienes como 10 y 15 minutos de película, tienen que llegar a un problema, pero tú ves que él quiera a su hijo, tú ves que él quiera a su esposa, todo va bien. Y de repente un flash va a donde él está bajando tu pro. ¿Por qué? Es eso mismo. Ellos ven. Hay un tema interesante, la violencia contra la mujer. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Un tema interesante de las elecciones. Vamos a ponerlo. Esto cabe. Hay un tema interesante. El satanismo. ¿Vamos a ponerlo? Vamos a ponerlo. Pero, ¿ocurre eso en los cortometrajes de los principiantes? ¿Ocurre eso en las obras primas? ¿Ocurre eso en los míos? La descubrí era mucho mejor que esta vaina. No, no, pero... Claro. La descubrí estaba fuerte. Y la descubrí estaba fuerte. Ah, sí, vamos a beber. Vamos a beber de la nada. Vamos a beber, yo loco, pero que no hay cuarto. Pero vamos a beber. No, vamos a beber. Será la resolución para todo. Estoy quebrado. Venga, ya, vamos a beber. Está quebrado. Tiene problema con tu mujer. Y le diste un trompo a un alcohacino. Vamos a beber. Vamos a beber. O sea, que no es edique viejísimo. O sea, que no es edique viejísimo. La visionaria. Con referente a... A vamos a beber, estamos rotos, vamos a beber. Entonces, esto es hoy en día. Esa es una costumbre dominicana. Tú vas a ir mañana. Estoy roto, pero tengo papá. Tú quizás no, Jorge, pero el otro Jorge sí. Bueno, no sé, pero sí, sí, Torch sí. Pero el otro Jorge, ¿no? Luna sí. Luna sí va a ser. Luna va a beber, no se puede. Luna bebe. Por nosotros. Claro. Vamos a beber. Vamos a beber. Y que ese fue tu enseñanza que te dejó en las películas. Sí. Mi corriente subterránea. Esa era la corriente subterránea. Vamos a beber. Yo todavía no entiendo qué tiene que ver el satanismo en esta vuelta. O sea, ¿por qué él era un símbolo, un objetivo del satanismo? Porque todos los panaderos eran del satanismo. Entonces, algo que me gusta mucho de la película es eso. Cómo van poniendo que alrededor de él todos van cayendo en este círculo. Pero siento que la película luego se separa de ese relato que podría ser bien interesante. Es el único enigma que tiene la película. ¿Y por qué todo el mundo es satanista? ¿Y por qué todo el mundo es satánico? Tú no sabes qué es lo que le prometen a nadie. Porque todo el mundo decide que pasarse a este culto, con este jodiólogo, con este símbolo, esta mierda. Y tú lo comienzas por ese lobo. Pero entonces resulta que el detective no. El detective no es satanista. Y él tiene toda la policía. Y la policía es buena. Obviamente. ¿Usted no vio esos tiros? Diablo, coño. El sniper acotado. Ah, Mateo, déjame pararme. ¿Por qué te paras? Hay una parte en que hay uno que le rompe el cuello de detrás. Y después cuando tiene el piso, le da una trompa. Entonces, ¿por qué te le da una trompa si ya te le rompiste el cuello? Eso iba a decir. ¿Y eso es lo que era? Dime. Y después, Dios mío, está muerto. Un puño, por si acaso. Para confirmar. Confirmar, güey. Como eran los altotiradores que le pegan un tercer disparo. Para todo el segundo. Y se para. ¿Por qué quién da un tiro con un sniper parado? O sea, ¿quién? Nadie. O en los videojuegos lo hacen. Entonces, él también podía. Tiene toda la razón. Vamos a hablar de ese punto. Las actuaciones dominicanas. O la recreación de los personajes dominicanos. Porque ustedes se quejan de esta película, por razón. Pero esta película no es peor que las películas dominicanas promedio. No, no. No, no. Está muy bien para la época. O sea, todo capital del 2008. Todo 2008, ley de cine. No había ley de cine aún. No, exacto. Había un grupo. Un grupo de panas en una película. Esta película tiene eso. Un grupo de panas que se ha aplicado. Pero también están los cineastas anteriores. La generación de los 80. Del cine. Entonces, son los actores de más edad. Pericle. Víctor. Víctor es el detective. Pericle es el villano. Ajá. Y está el otro señor que tenía un tinte. Que también está en muchísimas películas. Que era uno de los amigos. El que es el doctor que aparece varias veces. Sí. El que le dice que lo que tú harás se va a pagar en la tierra. Ajá. Ese, ese, ay Dios. Miguel Ángel Martínez. Ese mismo. Salió muchas veces. Tiene muchas películas así, tradicionales. El doctor. Sabemos al final que es el doctor. Luego vemos que... Él ha aparecido varias veces como un fantasma, pero es el doctor. Que también tiene muchas películas. El otro Víctor. Hay dos Víctores. Está Víctor el que hace el papel del detective. Y Víctor el que hace el... Víctor Ramírez el que hace el papel del experto en satanismo. ¿Quién era el primer examen? Porque era el otro payaso. ¿Tú lo conoces? Ese es Antuno, profesor. Estas personas que son del teatro. Tienen obras de teatro. Algunas famosas. Todos ellos. Todos han sido premiados. Como actores. Que recibió premiación. Ya sea Cassandra. O un prima anterior que era... No recuerdo cómo se llamaba. Tenía el nombre de algo taíno. Que se le daban los actores dominicanos, etc. Y han trabajado en películas. Los están aquí. Es una película que representa a la nueva generación. Con Nashla. Con Halsey Santana. Con Johnny. Con Conrado Ortiz. Que son actores de la nueva generación. Que están haciendo películas ahora. Están trabajando. Hoy. Y cómo se sienten las actuaciones. Hoy me dirán. No, que la película no tiene actuaciones. La película no tiene actuaciones. Claro que sí. Claro que sí. A mí me encantó la actuación de la periodista. Estaba muy real. La periodista. ¿Eh? Allí. La periodista de... La que presentaba Johnny. Yo me la creía ella. Ella sonaba muy real. Un periodista dominicano. No, la actuación no fue la verdad. Él ha creído. O sea, no sé... ¿Qué le hacía a Nashla? ¿Qué le pareció? ¿Quién? Nashla. Nashla, amor. ¿Qué le pareció? En este papel de investigadora. Óraco. Es que yo no sé. Yo le indore. El final. Es una fanática. Soy fanático. Soy fanático de Nashla. Ella la mejor. Ogal. Entonces, por eso... Ya la vieron por ella. 100%. Por su 12 minutos de fondo. Si son tantos, 12 minutos. Yo no la vi, pero si la hubiera visto, habría sido por ella. ¿Y por qué tú no la viste, signiquita? Ay, no me dio tiempo. No te apures, no te apelices de nada. Que no me dio tiempo. Prejuicio. Prejuicio. No fue prejuicio porque no estoy aquí. Voy a tirar veneno, pero lo voy a tirar por el chat. Para que no salga en la llamada de eso. Ah, yo lo voy a leer para que salga. Le voy a decir por lunes. Demandable, demandable. ¿Tú estás adicto de verdad? ¿Demandable? ¿De qué? ¿Tú estás adicto de qué? De verdad. ¿Tú estás adicto de si te iban? Por la que canta la tipa malísima en el carabocas. Es verdad, es verdad, es verdad. Y yo dije, mierda, ¿dónde sacan esos derechos? Están liquidadas, gente. Pero sí. No, no. Se sacaron los derechos. Se estrenó en los cines. Ah, pues verdad. Tienen los derechos. Sí. Se estrenó en los cines. Y se vendió en DVD. Ah. Esa pica se estrenó en Funklode. Porque yo la googleé. Apareció y dije, que el tren no fue un globo. Y yo, ¿qué? En el festival. Ey, sí. El festival de cine. Oye, su diablo, qué vergüenza. En el festival global. Y entonces, están los cines. No duran mucho los cines, porque... Yo no sé de qué es la película. Yo la he visto dos veces. Y todavía no sabemos con lo que pasa. No. Del panita inmortal, que baja a la mujer. Ajá. Entonces, la mujer se va a caer con un satanito. Y al final, que la quiere matar también, la quiere sacrificar. Pero también el inmortal, pero al final sí se le rompe la pierna y no se sana por razones desconocidas. Ese es el... El golpe que él tiene que traer. Como culpa. Exacto. Y el niño, y el niño se muere, desaparece, y después aparece al final. El niño desaparece. Recuerda que el niño se convierte en un demón. Ah, full, full. Por razones desconocidas también. Sí. Y por razones desconocidas, deja de serlo. Exactamente. Porque él dice perdón. Un plano súper... El primer y su primer plano. Perdón. Y ya. El mejor acto de transformación que yo he visto. Porque tenía que ser un final feliz. Sí. Aunque no tuviera ninguna correlación. Entonces, la película se acaba, pero hay que poner un final feliz, porque no puede ser una película moderna. No. Pero tampoco es clásica. Eso no sabemos. Eso está fuera del tiempo y del espacio. Eso es una vaina. Es clasificable. Exactamente. Yo creo que como terror se puede clasificar. No sé. Yo ni que me tengo película de terror que yo. Yo no. Yo no veo esa vaina. Pero Luna y Chiquinquirá y Sebastián. No, yo estoy igual que Robert. Yo no veo películas de terror. Bueno, yo me quedé en Ouija y La Monja. Yo, exacto. Como que tenía una época en que veía mucho y no sé, dejé de verlas. Yo no creo que eso llegue a terror. No me gusta. Yo me reí. Son pendejas. Exacto. Yo me reí. Pero se rieron por la película, no con la película. Exacto. Es que no llega a terror, porque eso no te asusta ni intenta asustarte tampoco. Eso sería más thriller si es por eso, porque hay como un misterio que él está resolviendo. No sabemos cuál es el misterio. Hay sí un tema interesante para nosotros, lo que queremos asinear. Supondría que es un thriller. Entonces, ¿por qué pasa del thriller al terror? Pero se supone que un terror y pasa el thriller, no el reviso. ¿No para la película comienza como un thriller? Sí, porque él se traga y hay un misterio y una vaina y después él está vivo. ¿Qué pasó? Es para atrás que va la película, pero no. Después, en el minuto 18, que lo revisé hoy, él se levanta en el hospital y el hospital está mojado. O sea, que es como una pesadilla. Y hay una figura extraña. Ah, sí, sí, verdad. Como olvidar esos pasos en agua, sí, sí. Ajá. Pero en el minuto 18, cuando la película, que es un thriller, que se ha presentado como un thriller, se convierte en una película de terror. Sí, y pasa un espíritu por la cámara. ¿Y tú y esa quién es? ¿Qué importa? ¿Y él la ve? Tampoco la ve. ¿Vuelve a salir? No. ¿Y qué loco? Se va a ver bien que tú pongas una jeva corriendo por la pola. Eso está cool, dice el cine dominicano. Exactamente. Eso es cool, dice el cine dominicano. Tú ves, ese es fulano. El fulano está pegado, porlo, que eso es cool. La rubia, la rubia, lo que le queda, porla, que ese es cool. El agüero, porlo, que ese es cool. El padre de los cabellos rosados, que estaba en la enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene los cabellos rosados? Ese es muy simpático, él siempre. Muy buena gente, sí. Un fajador del cine, sí. Sí, sí, un comediante. Chitos. No, no, él es un fajador del cine. Usted lo encuentra en cualquier película. Sala donde sea. Y en cualquier, en cualquier cargo también. Ese, ese, siempre está. Ese, ese le va a dar un sobrano un día, de tantas películas que hay. Uno por trayectoria, por su aporte al cine. Por trayectoria. Ya. No, pero él siempre está ahí. Ahora se me olvidó cómo se llama, pero... Tú me lo encuentras en cualquier set. A Tañeta Flick lo me lo encuentras. Por ahí, muchísimas que ustedes han visto, bueno, ustedes no la ven, la Flicka Dominicana, que se ven en el... No, no, esas, no. No, ustedes no ven en Google. No, uno ve a veces, uno se tira alguna, digamos, pues, se ve buena y se la tira, pero... Claro que sí. La chapeadora y el qué sé yo, que mandó a usted y la profeliz, y esa yo me la tiré. La chapeadora y el bobo. No, yo cada vez que sale una que se ve interesante, que tú sabes que vale la pena, tú te la tiras, pero... Ya, bueno. Es bueno que nosotros nos veamos en ese espero y nos cuidemos. Cuando estemos escribiendo, es importante que sepamos a dónde queremos llevar la película. ¿Cuál es el tema de esta película? Cuando usted sepa, me lo dice. No, no, yo le pregunto al director. Ay, ¿qué le dijo a ese caballero? Está vivo todavía. Sí, está vivo. Está vivo antes de ayer, sí. ¿Y qué no se oí? No sé qué habrá pasado, pero... ¿Quién sigue siendo sin ese tigre? Sí. Ay, qué problema. ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Cómo que problema? Oh, puede evolucionar. Yo voy a tener que poner esto, esto no, privado este video. Tancocho diabólico. Se están pasando de veneno aquí. Está peligroso, está peligroso esta llamada, ¿eh? No podemos subir a ningún lado. No hubo cineclú hoy, no se puede subir. No hubo cineclú, se para... Oye, un Fidelio, oye, un Fidelio, un Anun, tiene que escuchar. Oye, un Fidelio. Sí, ahorita no nos emplean lo que aparecen, lo que trabajaron aquí. Anun, tenga cuidado. Miren, para mí, todos estos actores famosos estaban cerrando favores. Y dijeron, qué loco, voy a hacer una película. ¿Tú quieres salir? Coño, yo le doy un favor. Y te digo, está todo bien, a mí me salió en la película. Y por eso, ¿eh? No, no. Robert, Robert, tú vas a salir de aquí a ver si te dan un trabajo, quizás. Porque, ya sé, escucho en esta llamada. Eh, Roberto Corniel. No, no sé si lo que se llame, director. ¿Cuál es ese? ¿Qué trabajo le has hecho? ¿Esa película? Él está haciendo uno ahora mismo. Me parece que acaba en diciembre. Hay que decirlo. Se llama El Plan. Ah, esa va a salir en Instagram, yo creo. Ah, sí. Hay un plan, hay un plan. Sí, él tiene mucho trabajo. Él ha sido residente de dirección, productor, de muchas películas. Él trabajaba con Robertico. Ah, tú ves. Todo lo explica. El hoyo del diablo, le hizo. ¿El hoyo del diablo? Que es un clásico. Él es el director de la segunda unidad. ¿Qué es? Alguien es el director. No, pero él es el director de la segunda unidad. Saludos, buenas. Se fue Felici. Felici. Se fue haciendo el cine club de una de sus películas. Estamos esperando. Está bien, Danu. Está bien. No fui yo. Eso fue Nanu. No, eso fue por votación. La democracia nunca fue una opción. Esta película ganó con el 75% de los votos. Pregunta cuántos votos fueron. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres. Dos. Tres votos. Tres votos y dos votaron por ella. ¿Y quiénes fueron los...? Johnny Nahuades. El votante no se hizo. Era anónimo la votación. Sí. El Círculo Interno del Cine Club. Maleta. Pero bueno, se salió. Fue un timarín en realidad. Pero a mí me gusta esto. Como dice Robert, que yo sé llevarle con Johnny, hablarle con Nashla, de que ya sea en las películas. Entonces, me dice Nashla, con toda sinceridad, yo no soy guionista ni directora, yo soy actriz. Me contrataron y yo trabajé. Con Johnny, Johnny es algo más cercano, porque Johnny es muy amiga del director. Como donde decían, hay una... no solo favores que pagar, sino es como Jorge llama al otro Jorge y le dice, ven Jorge, tenemos que hacer esto. Y el otro Jorge no le dice que no. Dice, no, Jorge, vamos. Y creo que vamos a hacer un apuré, ven. Que resolvemos. Y ella se excusa. como lo pudiera notar. No me gustó. Yo creo que tú haces esa escena que no tuviera un sentido en absoluto. Fue como parte de relleno para que se hiciera como largometraje. Por eso es que, eso es lo que yo entiendo. Se usó como relleno para que se tendiera más la película y eso. porque tampoco, ¿qué te digo? No no la ataquemos tanto. Podría ser la película quizás fue útil en su época. O sea, sirvió de algo en su época. Pero comparado ahora es atroz. Pero digamos que dio su fruto en su época y ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Eso está muy bonito. Está muteado Nanón. Se muteó Nanón. Se muteó. ¿Ustedes conocen a los vecinos? Eso es un súper recto. Eso es un Yo creo que tanto Fred como Jorge tiene razón en lo que dicen. Hay un hay un asunto real que a veces tú no intentas y no lo logras que es lo que dice Luna. Luna dice la primera vez es el fractal. Cuando yo le pregunté al director le pedí que me lo haya explicado él me dice ¿cómo tú no lo entiendes? Mira lo que ocurre es que este hombre es un pecador. Entonces Jorge tú tienes parte de tanto Jorge como Luna tienen parte de la razón. Entonces este hombre es un pecador. Malo. Roba maltrata a su mujer no compadre no lo vemos bien en la película eso se lo puso después y luego ahí tiene un accidente en ese accidente a él le muestran el infierno y le dan la posibilidad de rehacer su vida. creo que él revive otra vez cada vez que él muere ese sería el infierno él va a pasar la vida triste y hasta morir es el infierno actual él está condenado pero por eso por eso yo me lo encontré yo dije y esto que trata de ser porque a veces yo sentía como que la película volvía de que como a su inicio y yo decía y esto está tratando de ser fractal pero no le sale y yo dije no le está saliendo yo dije no le está saliendo para nada el experimento en el cine dominicano es una de las más avanzadas es un gran intento a mí me parece cuando él me contó de ser igual pero si tú lo hubieras hecho te sale una película que no hubiese hecho y el personaje que se encontró cuando lo tuvieron preso que dice oh y tú no estabas muerto ¿qué personaje? ese es el doctor que lo está tratando de revivir yo cuando ve como la apariencia oh el salvador Jesús claro pero es un error tú tienes que si tú estás poniendo si tienes que poner un ángel de verdad exacto tengo por un ángel no puede ser ah que el doctor que me está ayudando porque es que la película no termina siendo ni una película clásica ni una película neoclásica ni una película fractal ni una película moderna ni una película comercial es postmoderna porque la posmoderna es un caos y un desorden ah bueno sí solo por eso ajá perdón si yo yo para mí hubiera sido clásica si este no hubiera sido el típico borrachón y si hubiera seguido si él si si la estructura de la familia hubiera sido clásica pero él no eso no era una familia clásica ni él ni él era un héroe clásico exacto es importante que nosotros sepamos nuestras deficiencias nuestras debilidades y superarlas oh apareció ¿dónde estaba? no estaba dentro de la madera pobre porque es de idea que aún me parece genial el que quiera cogerse para hacer una película hágala y hágala así mismo son tres actos tú tienes un primer acto que es un thriller después viene el accidente o tú tienes un primer acto que es un drama familiar después viene el accidente tú transformas la película en una película de no que no puede ser thriller y fractal ya es demasiado difícil eso habla un thriller o habla fractal pero no false y después el tercer acto tú quieres de terror bueno tú lo haces de terror el tercer acto y si ya evidentemente tú lo metes en el infierno no lo pongas que parezca que él se está volviendo loco porque eso es lo que parecía a veces que se estaba volviendo loco entonces como dice Fred tiene escena muy larga porque no llega a ser lo que Luna quiere que sea que es lo que debió haber sido son entonces momentos en los cuales él vuelve al principio por aquí no vuelve al principio aquí vuelve como un poquito más avanzado está bien esa es la fractalidad la fractalidad no es un loop va más allá de ahí pero tú tienes que saber hacerla o sea que sea una ópera prima día quería hacer muchas cosas con el poco lo poco que tenía entonces tú tienes los actores tú tienes el apoyo tú tienes como dice el dicho es que mucho abarca poco aprieta una película que se llama así mismo dominicana con Lula de Luz y con Luz García y con Carlos Sánchez como el que mucho abarca y poco aprieta y ustedes saben algo que no me molestó de la película y en verdad no, no, no que yo me encontré que estaba bien hecho la dirección de arte dentro de la casa yo me la creí Lula, la casa está muy bien yo me la creí yo dije y yo en verdad la casa fue lo único que no me hizo problema y cuando pasaba el tiempo tú te la crees full tú al principio ves como está esta casa full y después cuando él regresa la casa está desbarata tú te das cuenta que ha pasado un tiempo y que cada vez que él dura más en la casa la casa está con en peores condiciones porque es un tigre que vive solo un tigre que no sabe mantener una casa entonces pues se ve espérate tiene toda la razón Lula a ver qué fue estamos aquí todavía un saludo pues nada señor este ha sido el cine club ¿por qué? ah ok salió una vez yo no estaba escuchando porque a mí me gusta la casa y es un buen intento no no pero la casa funciona dentro de lo que va a la película entonces la casa funciona pero tú tienes luego ok yo tengo la casa que funciona pero tú tienes que que te funcione el hospital pero hacer un hospital funcional es difícil pero eso el hospital son otros 500 y ese color estaba muy fatal entonces tú no solo te crees que funcione el hospital sino que también quiere que funcione la pesadilla dentro del hospital yo ni la cárcel me creí yo eso era un cuarto vacío cualquiera con dos o una litera que me tiran oye yo pensaba que la cárcel era dentro de la casa del tigre un cuartico un cuartico grande que encontrar con una belga yo creo que es eso yo creo que es eso aún yo no estoy creyendo pero también para que aprendamos que tomamos en consideración si tú no tienes la capacidad de llevar tu guión a la tríada a la tetradimensionalidad cámbialo en el guión porque él no sabía que no podía fue después exacto pero en qué momento en qué momento tú te tienes que dar cuenta que ya tú no puedes dígame es una pregunta en qué momento ustedes creen que ellos debieron haberse enterado que no iban a poder hacer la película que le habían escrito bueno yo creo que el director su trabajo dice en una y creer que se puede y el productor le dice men no se puede y bajarlo de la nube ponerlo claro de qué es lo que y decir mira men no podemos hacer esto y esto y aquello puede hacer un tríada perfectamente en esa casa porque esa casa es enorme y con ese caso tú haces un tríler él podía hacer noche de circo en esa casa y seguro que la mejor yo creo que no sé cuál te gusta noche de circo al menos noche de circo estaba claro de lo que estaba pasando y le llegó a la vaina pero eso yo pienso yo aquí todavía yo estoy buscando qué pasó no y a mí porque me lo dijeron exacto y el director no me dice eso bueno no entero volando usted está bien pero es algo que es bueno hacerse una la introspección cuando yo me doy cuenta que lo que quiero contar no lo voy a contar es duro que sea en el montaje bueno usted cree que él se dio cuenta que no lo contó pero él le dijo a usted cómo usted no se dio cuenta así que él cree que está contado pero tú tú crees usted le cree lo que es yo me voy a dar ahora es posible no pero a ver 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 estos colores yo lo veían y decían estos colores se ven bien no tenemos pruebas tampoco dudas no creo que ellos lo hayan dicho no y lo que ustedes estaban diciendo del cast ustedes ven el actor principal si ese tigre lo hubieran dirigido bien le hubieran sacado potencial porque yo lo estaba viendo y había parte del que no me moletaban cuando yo estaba viendo la película espero que no es culpa de él es culpa del guión culpa del director pero no él hizo lo que dijeron y él está bien en el casting un tipo joven rico está bien un blanquito un blanquito él está bien porque así él tiene buena voz el proyecto después era un protagónico y tú tienes y qué le pareció a la protagonista Isabel ya está ahí entre dos si tú tienes un protagónico entre dos alguna pregunta sí nunca hay una respuesta correcta me parece pero ¿qué tú haces con ese protagónico? o sea tratar de hacer lo más tomas posibles para tener por dónde defenderte no mocha mocha o modifica mocha lo yo creo que iba a decir una palomería pero está grabando no, déjame no, yo creo que sí porque el tipo estaba feo pero no fue sí, porque él dijo disculpa él pidió perdón le pedí perdón y después la película se pone clara para ir ya 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 se va a acabar esta baila al último después de eso lo chocaron como quiera porque dijo perdón pero no fue al infierno se quedó se quedó en la tierra ahí hay un topacito un topacito y un topacito lo chocaron Gracias.